hola amigos amigos bienvenidos yo soy blue estamos con vampire survivors un juego viral se podría decir digamos que está teniendo muchísimo éxito y es un juego indie ha estado en algunas plataformas independientes como creo que empezó con indigo creo hasta en steam en acción anticipado y ahora está disponible ya completo 1.0 tenemos el juego completo finiquitado no finiquitado en el sentido porque estricto porque van a seguir haciendo actualizaciones pero lo tenemos y ahora está en game pass increíble así que vamos a probarlo es un roguelike vamos a hacer comenzar le he dado muy poquito le ha hecho como unas 23 partidas y vamos a empezar a jugarlo en el canal porque está increíble van a ver es un roguelike es de aguantar básicamente durante aproximadamente no de hecho como 30 minutos ahí luego se puede luego después un poquito más pero de momento vamos a decir que 30 minutos si tienen ustedes suerte y son oleadas de enemigos empezamos con cuatro héroes aunque de primera sólo van a tener ustedes a antonio después van a poder comprar a imelda a pascalina que te viene con estas moneditas o con éstas podrían no así que bueno vamos a empezar con cuál vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con el primero con antonio cada uno tiene un poquito de estas diferentes en si el tiempo de experiencia es esa imelda sube mucho más rápido y éste hace un poco más de daño bueno vamos a darle a confirmar y cada uno tiene sus propias armas aquí está este su ataque es un ataque automático yo ahorita mismo estoy moviendo lo que son los cursores del teclado izquierda derecha y el objetivo es eliminar todas las hordas de enemigos que podamos y ir recogiendo esas gemitas azules y rojas en algunos momentos o verdes pero sobre todo las azules para ir subiendo de nivel y ahora ya que subimos al primer nivel nos dan opción de elegir entre tres opciones cuchillo que es añadir una una arma secundaria que podemos tener hasta seis laurel que esté protegerte del daño y lanceta puede congelar el tiempo aumenta tu suerte pues ninguno es bueno pero vamos a decir que hacer este laurel que me proteja del daño a esta laurel es eso cuando está es como una especie de aura vamos a ver de arriba si ven una franja negra miren cuando recogemos ahí está cuando recogemos las las gemitas azules se va rellenando esa barra y cuando está al final pues lo que recibimos es un aumento de nivel ahora mismo está más o menos con cuidado vamos a subir a otro nivel hay que evitar que te toquen porque sabes cuando te hacen daño luego tenemos estas hogueras que pues te suelen dar monedas te suelen dar un poco de vida aquí el chiste es aguantar y bien segundo nivel más ahora podemos tener agua bendita dispara una varita ígnea que es otra arma o laurel que reduce el tiempo ahora como es nivel 2 todas estas cosas tienen niveles agarramos el laurel nivel 1 ahora tenemos el laurel nivel 2 y cambia un poco ahora reduce el tiempo de recarga aumenta la invulnerabilidad y agua bendita vamos a elegir agua bendita ahí está que me va a generar unas zonas de ahí está ya ven es como que como que salen del cielo avientan agua bendita y mira esto es pollo ahorita no lo necesitamos mucho bueno me quedé muy cerca hay que evitar y aquí el chiste es subir de nivel cada cinco minutos tenemos un evento nos medio encierran con unas plantas carnívoras tipo mario plantas de mario y tenemos que pues evitar que nos maten básicamente cuando es un roguelike así que acostúmbrense a que van a morir porque digo esto porque ustedes van a estar ganando monedas y cuando ganen monedas es cuando mueran esas monedas se van a quedar y van a poder hacer aumentos de poder de armas de todo para las próximas partidas lo que es un roguelike en el que necesitas morir hoy la buena ahorita este arma por lo general no es muy buena no me gusta este este látigo pero bueno estoy empezando con este con antonio porque pues es el que el primero que tienes disponible cuando ustedes juegan se los recomiendo es un juego que cuesta dos dólares dos dólares y y saben que incluso está gratis en steam bueno gratis ya saben ustedes todo lo gratis que pueda ser win steam perdón en game pass todo lo gratis que pueda ser game pass no obviamente si compra si necesitamos ya otro nivel más bien ahora ya tenemos exactamente podemos agarrar disparo proyectil más o la varita mágica me gusta mucho la varita mágica miren este es esta sale una esa sale como un rayito y ahora mismo si te dan cuenta en la parte superior izquierda tenemos los iconos de las tres armas que tenemos vamos por el minuto 3 cuando llegamos al minuto 5 van a nos van a encerrar así que hay que tener cuidado hay que tener un nivel un poquito más más alto para cuando llegue ese momento me gustaría llegar con mínimo con nivel 5 esto se pone frenético eh pero frenético ahora mismo por ejemplo no tenemos problema cada vez ven que es cuando a vez que estamos dando tenemos un hit aparece el número de daño que le hacemos bien el juego tiene un pequeñito problema y es que cuando hay miles porque son miles de enemigos en el juego hay que desactivar eso pero ahora no hay problema porque no son muchos a ver falta bien pero no son muy dirán ustedes no son muchos bueno son unos cuantos a ver si podemos agarrar todas estas eso quería eso subir al quinto nivel bien bien tenemos otro arma otro arma otro arma este este me gusta el pichón es un un pajarito ahí está falta menos de un minuto para que no se cierren y ahora lo que tienes es que todas las armas tienen evoluciones y mejoras creo que tienen hasta el nivel 7 si mal no recuerdo y después del nivel 7 tienen una una mega mejora para conseguir esa mejora después de aumentar a nivel 7 tienes que conseguir un un cofre especial perfecto bien ahora miren ahora tenemos podemos aumentar el agua bendita a nivel 2 que serían dos bombas en lugar de una o podríamos aumentar la salud vamos a ver agua bendita a 2 ahora van a ver ustedes que con cuidado de no encerrarnos ya se empieza a poner la cosa más interesante verdad no lo vamos a agarrar el pollo aquí está justo ya vieron nos encerraron aquí tenemos que evitar que nos encerrarnos contra porque miren se van acercando hay que tener cuidado esta primera encerrona se puede decir dura creo que 30 segundos hay que tener cuidado bien nivel 3 ahora aumenta el daño en 10 los efectos duran un poquito más o podemos poner este que sea nivel 2 vamos a poner el y este aumenta ahora los 3 son buenísimos vamos a agarrar el del pájaro para tener otro disparo más bien aquí ahora el objetivo es llegar al nivel 10 antes de los 10 minutos porque les comento los eventos son cada 5 minutos 5, 10, 15, 20, 25, 30 el del 30 si llegan suerte porque está bien difícil pero básicamente el juego la fase la termina si llegas al nivel 30 llega a la muerte y pues te mata aunque ahora ya con el juego ya lanzado completo en el 1.0 bien super bien ahí si se puede ah eso es lo que quería farmear todos lo dicho con el juego en el 1.0 hay una opción de que si encuentras una reliquia puedes jugar más bien ahora si podría ser el daño un 10% en general pues eso está genial ¿no? esto es un saquito de dinero más extra ahí está bien una gemita verde ah mira hay una gema roja ahí ¿ya ven? ahí está a la izquierda voy a por ella esa te da casi casi medio nivel pero no vamos a poder agarrarla pero vamos los objetos que salen no se van no se preocupen a ustedes si se ah pues tengo que huir y va a desaparecer no vamos a ver vamos a traerlos hacia acá wow el del ay no me di cuenta no me di cuenta de la oleada de a ver me están me van a matar ah bueno les explico van a matar van a morir o sea me refiero que necesitan morir para poder avanzar en el juego porque cuando mueres pero no tan temprano no tan temprano no 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 ah tan temprano no ah ves yo solito me encajoné y no era difícil escapar de ahí esto es súper adictivo bueno cuando terminas la partidita te sale aquí sobrevivir 776 muy poquito la verdad aquí vamos y aquí te aparecerían pues bueno hasta qué nivel has tenido cada cosa cada arma ahí está y de estos que es lo que has conseguido y ahí están las armas y demás oro y cuánto oro has ganado bien ahora porque rock like aquí tenemos el oro que vas ganando cada vez que vas teniendo bueno pues pierdes y te dan oro y ahora puedes aumentar mejoras comprarlas aquí abajo te ponen mira 200 600 y tiene niveles 200 suerte a ver resurrección este cuesta 10.000 crecimiento consigo un 3% más de experiencia pro grado avericia consigo un 10% más de oro pro grado que pudiera ser bien área de efecto aumenta el área de efecto de los ataques un 5% pro grado voy a agarrar este no poder aumenta el daño causado 5% por grado vamos a agarrar este tener un 5% más de de daño y venga le vamos a elegir a la misma o sea perdón elegimos a Antonio no a la misma vamos a elegir la vamos a elegir a Imelda este consigo un 10% más de experiencia con ella podemos subir de nivel más rápido miren este es su arma es una varita mágica eso ahora que elegimos ah perfecto miren me gusta el ajo el ajo se pone miren se pone este circulito es como una especie de escudo que aparte daña a los enemigos poquito pero los daña y los repele algunos los repele un poco venga a ver venga perfecto segundo nivel este varita mágica mira ahora nuestra varita mágica va a disparar un proyectil más porque lo vamos a llevar a nivel 2 bien esta varita está muy buena como que va un poco dirigido a los a los enemigos ya aparecen otros enemigos ahí vamos a ver oleadas de monstruos vamos a nivel 3 el objetivo de primeras ahora mismo es conseguir llegar a nivel 5 en la primera encerrona y después conseguir superar la segunda encerrona pero en la otra partida ni siquiera llegamos a ella a ver a ver vamos ahí bien y ahora que me da alas que se mueve para moverte un poco más rápido látigo no es el el arma de antonio así que es como un slash no me gusta y la biblia la biblia si me gusta es un libro vamos a ponerlo que va orbitando alrededor del personaje miren ahora mismo a ver si sale ahí está ya lo vieron ahí está pues ahora mismo por ejemplo no es muy no hace mucho daño pero cuando tienes está aumentado pues si tiene su su gracia todo lo que es así como ataques circulares pero este mira otro pollo no lo vamos a agarrar este se puede jugar con mando perfectamente de hecho yo creo que sería lo indicado yo ahora mismo lo estoy jugando con el con el teclado con el ASDF ya saben ustedes pero creo que sería más cómodo si yo jugara con con el control pero bueno para no estar poniéndolo ahorita yo creo que me está yendo bien vamos a ver si podemos hacer una run lo he dicho supuestamente se puede jugar media hora y ahora con con la nueva versión se podría jugar un poquito más de media hora bien miren ahora nos da la oportunidad del ajo el este círculo que tenemos interior hacerlo más grande ahora el radio es mucho más grande y de hecho ya mira podemos ir ahí así y así podríamos farmear un poquito estoy dándole poquito a poquito cuando me vea muy atosigado me voy ya me estaban dando ya me estaban dando y ahora vamos a ir a por esas espera espera hay que estar atentos porque al minuto 5 ya saben ustedes venga vamos a agarrar todos si se nota que ya tiene un poquito más de ganancia de experiencia a ver si se nota bien pues ahora podemos aumentar más lo del ajo o más varita mágica ustedes que piensan porque la varita ahorita es reducir el tiempo no más ajo más grande bueno no sé si era más grande o más efectivo bien super bien cuantas hemos dejado acá vamos a llegar con nivel 7 a a la encerrona de las plantas carnívoras bien ahora sí ahora ustedes que elegirían el pichón nivel nivel 1 o biblia nivel 2 voy a elegir el pichón es que me gusta muchísimo esa y ya después pues vamos a intentar ir aumentando mejorando la que más nos convenga quedan quedan 40 no ahorita sí como menos de 40 segundos para que nos hagan la encerronita no creo que nos dé tiempo igual sí a ver a ver a ver y a ver si nos va a dar tiempo nos va a dar tiempo y hasta agarrar el pollo super bien bueno pues ahora agarramos nivel 2 del pájaro por supuestísimo este juego aparte de que es muy visto en Twitch tiene un modo especial Twitch voy a investigar a ver en qué se basa ese modo miren 4 3 2 1 y nos encierran ahí está ya vieron ahí está estamos encerrados y mucho cuidado que no nos encerremos no nos auto encerremos nosotros esta primera dura como unos 30 segundos y ahí se rompe con cuidado con cuidado no nos vayamos a encerrar no nos vamos a encerrar ahí está perfecto ya las posteriores creo que duran más o no sé bueno obvio que sí muy bien pues lo hemos hecho super bien eso se vuelve caótico de hecho hasta el punto en el que los desarrolladores recomiendan que quitemos lo de los numeritos que les digo estos números que aparecen cuando nos hacemos daño porque a veces el procesador o la CPU yo no sé qué es ah miren hay un tesoro no da para más miren ven que hay una flecha aquí en esta parte aquí cuando hay una flecha esa significa que hay un tesoro son objetos especiales y de hecho por ejemplo cuando tienes todas las armas mejoradas necesitas ir al al tesoro para que te dé la super habilidad ahora mismo vamos a ir no vamos a poder agarrarlo no vamos a separarlos no hay problema no se va no se va el tesoro así podemos pudiéramos matar aquí bastantes para hacer un poco de farmeo necesitamos subir de nivel estaría super bien llegar al nivel 10 mínimo ya que los hemos bajado mucho eso uy que bien ahí venga vámonos para arriba aquí hay que tener cuidado porque el mapa los árboles y hay ciertas cosas que también te obstaculizan y te pueden encerrar dinerito extra vamos a agarrarlo y a ver qué vamos a abrir el cofre es como un casino esto a ver qué tal hey biblia nivel 2 posiblemente y 198 de oro super bien ahora tenemos 2 ahora van a darse de cuenta ustedes que tenemos 2 libros y encima tenemos la subida de nivel claro este este pichón el del pájaro más perfecto más pajaritos y ya se empieza a poner un poco más frenético ya vieron el ajo es guau la verdad a mí me encanta porque te protege muchísimo vieron aquí podemos acercarnos un poco intentar hacer un poco así como de de parmeo ahí eso es ahí está a ver vamos a ir a por ese pollo me dieron mucho me acerqué demasiado a ver a ver vamos a llevárnoslos desde por acá no me confíes no te confíes no te confíes quedan solo 2 minutos necesitamos un pollo a ver vamos a ver si está por acá el pollo estaba por acá ahí está ya lo vieron está a la derecha vamos a intentar como engañarlos ir por acá a lo mejor aquí no oh no 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 ya me estaban cerrando ya vieron ya vieron ya vieron vámonos 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 necesito por buscar ese pollo me voy a hacer más daño del que ahí está ahí está no no sé dónde está el pollo le he perdido y nos queda un minuto con tan poca vida a ver necesitamos aumentar de nivel ahí está podemos agarrar nivel 4 o corazón hueco este que me da un 20% más de salud ahí está perfecto no creo que vayamos a llegar al nivel 11 mira si conseguimos el objetivo de llegar al nivel 10 pero no creo que vayamos a llegar al nivel 11 no queda solo medio minuto híjole no sé si vamos a aguantar bien la tengo la manía de tener la mano en el mouse venga unos segunditos solo ya nos van a encerrar ya chín wow ahhh fui directo bueno ya llegamos al segundo round por así decir el segundo encierro me faltaba un poquito más de salud quizá mira hasta me salta como estoy jugando en game pass me salta el logro me va saltando los logros de xbox pero ya está recuerden estamos en game pass en xbox pero para game pass pero para pc mira nuevo logro ya está ocultar logros hecho bueno como ven está genial no lo siguiente mira tenemos 493 mejoras el siguiente la siguiente mejora es 422 van subiendo de precio obviamente poder armadura reduce el daño recibido salud máxima esto puede estar muy bien si vamos a comprar este y vamos a hacer otro más pero a ver con quien vamos a jugar otra vez con nivia a ver que tal como verán estos viciosos pero super vicioso venga a ver si podemos a ver que tal se nos da este no me da no me está dando nada de gemitas ahí está ah perfecto marita mágica a ver esta vez voy a agarrar todos los pájaros que pueda vamos a ver bien varita y este también está bueno pero vamos a hacer la biblia eso es porque vamos llevamos más o menos parecido a la otra venga ahí está ahí está ya se están poniendo un poquito más rudos ahí abajo nivel 3 vamos a subir al nivel 4 a ver que no vamos a ir hasta acá para atraerlos y vamos a ir a por estos que hemos dejado ahí venga vamos ahí está farmedo el rico ojalá me salga el ajo no no me sale el ajo este genera zonas de daño es un poco aleatoria no estoy acostumbrando a lo del ajo y me estoy metiendo yo donde no donde no me mandan venga vamos a ver pero no no te metas ahí si me meto ahí me quedo encerrado y básicamente me me matan a ver estoy ahora creo que estoy haciendo peor que en la anterior partida pero venga nos podemos reponer bien reduce la recarga de las armas un 8% vamos a poner este atacamos más rápido menos quiero llegar a nivel 6 mínimo espero que me den algo más que me den algo más no muy peligroso meterme ahí venga ya un par más y ya podemos a nivel 6 ahí está uno más bible del rey 2 o toma vacío todo reduce el tiempo de recarga un 8% ah el ajo este por favor que me encanta es que te protege mucho ya ven le rebota un poquito no mucho me estoy arriesgando mucho para ir a para medio farmear eso me estoy arriesgando mucho ahora estaría bien es un pollito bien más ajo otra biblia más ajo me va a apestar el aliento pero ni modo medio minuto para que nos encierren bien bien vamos a ver hemos agarrado la varita básicamente básicamente para que se reduzca un poquito el tiempo de recarga bien vamos al cofre venga que nos dan me encanta la música a ver que nos dan otra biblia más perfecto la tenemos ya a nivel 3 entonces perfecto bien no teníamos a nivel 1 a nivel 2 ahora a nivel 3 más salud o biblia del rey este aumenta la velocidad de base un 30 y aumenta el área de efecto vamos a poner este eso ya vieron esto ya es otra cosa ya mira y nos encerraron tened cuidado y nos encerraron sin que hayamos con cuidado con cuidado sin que hubieras hemos encontrado el pollo ahí está ahí está muy bien venga a recoger esto vamos a llegar a nivel 10 ah perfecto fíjense ahorita tenemos más nivel que antes antes estábamos calculándole para llegar a nivel 10 quiero recordar a los 10 minutos muy bien super bien aquí hemos dejado muchas bien más ajo reduce el tiempo de recarga 0,1 segundo aumenta el daño base en 1 perfecto me da un poco más de un poquito más de daño también ahora sí que necesitamos el pollo pero con desesperación a ver me van a cerrar no, 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 no con cuidado a ver a ver a ver a ver a ver necesito a ver pollito pollito ¿dónde hay pollito? por favor pollito te necesito con urgencia nada bien, aquí hay que tener mucho cuidado bien necesito un pollito me acaban de matar y no me he dado cuenta que poca mauser ah que mala onda otra sigo saliendo logros por ser lo que que poco ah que poca madre buena mejoras tenemos 412 12 24 nada vamos a seguir venga, otro esto ya por la honrilla vamos a terminar el seguramente terminamos el vídeo con esto pero es que así te la puedes pasar esto es pura droga ops que no se puede decir esa palabra ¿verdad? esto es puro vicio a ver tengo que tener más cuidado bien la biblia del rey por supuesto anillo impacta en enemigos aleatorios este es nuevo vamos a ponerlo sale un rayo que va impactando en enemigos puede ser interesante sobre todo si lo tenemos pues con mucho nivel para también estar viendo otro tipo de armas vamos a subir a nivel 4 con este bien perfecto el ajo ya lo conocen ustedes el que nos da la protección ah ya vieron ese puro vampirito azul me quitó un tercio de vida prácticamente aquí esos son los errores que tienen que tener mucho cuidado a ver aquí por ejemplo hay que tener mucho cuidado miren y vámonos y saliendo rápido porque te encierran ahí dentro del jardín venga viene otra vez otra oleada ¿no? vamos a ver queda bien ¿qué podemos elegir? más ajo más varita vamos a elegir más varita para tener un poquito más de ataque porque creo que es lo que nos ha faltado a ver quiero hacer esto así para intentar bien tesoro encontrado ni siquiera me di cuenta que estaba encima vamos que me das más ajo perfecto perfecto queríamos el ajo perfecto aumenta el daño en base en 2 y encima subimos de nivel trebol este biblia vamos a tener otro otro tomo más tomos cílagos no aguantan mucho así que podemos hacer un poco de farmeo aquí con cuidado bien ahora más ajo o nivel 2 de relámpago nivel 2 de relámpago eso muy bien un poquito menos de 2 minutos para la encerrona bien el relámpago está está bueno está muy bueno bueno les comento esta es una primera toma de contacto más ajo más varita mágica más varita mágica es una primera toma de contacto y lo estamos haciendo en gamepass yo me voy a comprar el juego en steam lo puedes comprar cuesta exactamente lo mismo cuesta 2 dólares de hecho ahora mismo está en oferta pero son 2 dólares así que por dios esto es una una gozada de juego por 2 dólares yo pagaría más pero perfecto y lo voy a comprar en steam así que los siguientes juegos los siguientes partidas que vamos a traer aquí van a ser de de steam así que voy a empezar de 0 en steam tampoco va a ser mucha diferencia porque este también fue de 0 bien un minuto un minuto para que llegue la encerrona a lo que me refiero es que oh armadura aumenta el daño o armadura reduce el daño el daño vamos a poner armadura ese pollito dos pollitos perfecto me dieron me dieron tengo que tener un poquito más de cuidado un poquito más de cuidado como que me lanzan me hacen daño me hacen daño ¿verdad? a ver con cuidado vamos a separarnos para que no tengamos a tantos enemigos dentro del círculo a ver ya vieron 8 7 6 5 1 ya estamos dentro ya nos encerraron ya vieron vamos a hacer daño en el borde vamos a volver con cuidado de que no nos encierren mucho cuidado bueno ahorita no había muchos dentro que bueno pero todo todo lo que llevan ustedes las espaldas pues se les queda con ustedes así que tengan cuidado mira una gema roja ¿la vieron? perfecto ese es del del vampirito azul vamos a agarrarla porque me va a dar un montón de nivel y lo dicho pues no se van así que no se preocupen los objetos bien muy bien ahora es una disyuntiva nivel 3 de cualquiera me gusta gustando el relámpago es muy aleatorio el relámpago pero con cuidado de no encajarme ahí sería que me saliera el pajarito para aumentar un poquito el nivel ah mira que bueno super bien esta zona esta zona la dejamos muy llena venga nivel 11 oh aquí es que tuvimos que huir seguramente wow super bien bien ahora si vamos a poner nivel 3 de la biblia vamos a ver mira aquí también esta zona es buena oh esto por ser codicioso no sean codiciosos ya habrá tiempo de agarrar las cosas aquí por ejemplo miren cuidado casi me quedo encajado ahí en los árboles donde viene esta aquí bueno venga nivel 12 ya vieron me estoy me estoy otra vez me va a pasar lo mismo no 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 vamos a llegar a nivel 12 seguro van a ver venga necesito un pollo venga igual está aquí no no está ahí mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado esas momias son las que me están haciendo daño estoy pisando oh tamauser vámonos con mucho cuidado con mucho cuidado pollo 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 íbamos muy bien ya estoy captando quien es el que me está haciendo el daño son esas esas momias por fin anillo relámpago este 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 no estoy buscando desesperadamente el el pollo no veo no veo no veo pollos ah uff vamos vamos esa es esta de acá creo que son los que me están haciendo el daño venga por favor un pollito no no llegué que lástima oye está esto está vicioso no lo siguiente mira otro más ah mira conseguir la biblia al nivel 4 uff a ver que tenemos hecho o sea para comenzar 152 que podemos tener por 500 124 a la máxima ahí está o sea esto es así y puedes seguirte horas y horas y horas y ni te das cuenta así que imagínense bueno de momento este vídeo lo vamos a dejar aquí es una primera toma de contacto espero que les haya gustado que se animen por favor a jugarlo porque es vicioso es muy vicioso y lo dicho espero que les guste como siempre os digo amigas y amigas es un placer un honor tenerse en esta casa en este canal si les gusta denle like y suscríbanse porque es gratis y aparte yo se lo estaría agradeciendo de corazón nos vemos en el siguiente vídeo saludos 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 ¡Gracias!